¡Hola amigos! ¿Cómo están en sus casas? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a mi canal Cloud at Home. Mi nombre es Claudia y soy una estirina que vive en Estados Unidos. A través de este canal yo comparto mis experiencias, mis paseitos y algunos tips que pueden ser útiles para ti. Quiero comenzar este video agradeciendo a esos más de 400 suscriptores que me están apoyando. Estoy muy contenta, les mando un abrazo gigante y además si tú no te has suscrito no olvides hacerlo apretando el botoncito activando la campanita que te va a notificar cada vez que yo haga un video nuevo y por favor regálame un like y comparte, comparte este video porque así vamos a seguir creciendo como comunidad y seguir apoyándonos. Y bueno chiquillos, este video es precisamente para entregarles un poquito más de información relativa a algunas preguntas y comentarios que ustedes me han hecho en otros videos. Y también a través de mis redes sociales. Pero antes de comenzar les quiero insistir y recordar en que yo no soy experta en inmigración, mucho menos abogado. Yo todo lo que les cuento a través de mis videos es basado en mi experiencia personal y en información que yo también he sacado de web oficiales del gobierno de Estados Unidos y de la embajada de Estados Unidos. Yo les voy a dejar todos esos links en la descripción de este video. Decirles también que yo sé que la situación actual en gran parte de Latinoamérica y específicamente en Chile, que es el país donde yo tengo a mi familia y a mis amigos, sé que está muy difícil en términos económicos, políticos y más encima el tema del coronavirus. Pero así es como muy, muy, muy complicado. Y les mando un abrazo gigante a todos esperando que esta situación cambie y se mejore lo antes posible. Y sé que también por eso hay muchos que están pensando en buscar alternativas, de salir a estudiar a otros lugares, de ir a trabajar a otros países que ofrezcan mejores condiciones, mejores beneficios. En ese sentido, para quienes quieran venir a Estados Unidos, mi consejo siempre, siempre, aunque vengan de vacaciones, aunque vengan o quieran venir a trabajar, estudiar, mi consejo es siempre que lo hagan con la visa que corresponde, siguiendo los conductos regulares de manera legal. Solo así van a poder hacer uso de todos los beneficios que tiene este gran país, que la verdad yo me siento muy, muy agradecida de poder estar aquí. Para los que están buscando más información sobre los distintos tipos de visa para venir a Estados Unidos, aquí les dejo el link de un videíto que yo hice. Espero que les sirva mucho para quienes ya lo vieron y me estuvieron preguntando, oye, ¿cómo lo hago para conseguir trabajo en Estados Unidos? Para quienes son profesionales y quieren optar a la visa H1B o H1B1, les recomiendo que actualicen su currículum, obviamente, a inglés, que busquen directamente en los lugares donde a ustedes les gustaría trabajar. Por ejemplo, si ustedes son ingenieros en informática, que es uno de los trabajos que más disponible hay aquí en Estados Unidos para extranjeros, que busquen directamente en Google, en Amazon, en grandes IT y también medianas IT, y que traten de postular directamente, que tengan siempre actualizado su LinkedIn. ¿Ok? Eso es súper importante porque ellos también muchas veces andan en búsqueda y van a ir a revisar su LinkedIn. Así que, básicamente, eso es como lo que yo les puedo aportar, porque realmente no tengo información sobre un portal, pero si ustedes lo tienen, por favor, compartanlo aquí abajito. Y para quienes no cuenten con un título profesional, también existen opciones, chiquillos. Sí, existen dos tipos de visa. La visa H2A, que es una visa de trabajo temporal agrícola, y la visa H2B, que es una visa de trabajo temporal no agrícola. Ambas forman parte de un programa para empresas y agencias aquí en Estados Unidos que cumplen con ciertos requisitos y que pueden traer trabajadores extranjeros a ocupar puestos de trabajo en esas compañías. Y tú te estarás preguntando, ¿y cómo puedo postular ese tipo de visa? ¿Qué requisitos debo cumplir? ¿Qué nivel de inglés me piden? Por lo que he podido averiguar, deberías postular a través de una agencia autorizada. Hay agencias en cada país que forman parte de un listado oficial aquí del Departamento de Empleo de Estados Unidos y que se encargan de reclutar prospectos, personas que puedan ocupar ese tipo de cargos. El nivel de inglés que exigen va a depender del tipo de visa. Para la visa H2A, que es de trabajo agrícola, creo que no piden un nivel de inglés muy alto. Y para la visa H2B, va a depender del empleo, del trabajo específico que están ofreciendo, porque está más vinculado al área de hotelería, restaurante, entretenimiento. Entonces, también a esa visa postulan mucho personas que han estudiado turismo. ¿Ok? O chef, por ejemplo. Ojo que también en esa visa está el área de construcción y jardinería. Así que puede ser un camino interesante, una forma interesante de venir aquí a Estados Unidos a trabajar de manera legal por un tiempo. Son visas temporales, por lo tanto, creo que duran como nueve meses, pero que podrían extenderse hasta tres años. Después tú tienes que salir y volver a tu país y estar al menos tres meses para volver a pedirla. Ahora, si te quieres venir con tu familia, también es posible. Ya la mayoría, si no todas las visas, hasta donde yo sé, permiten traer a tu familia. Pero cuando viene, por ejemplo, tú vienes y te traes a tu esposa y a tus hijos, ellos vienen con una visa como de acompañante. No pueden trabajar, solamente pueden estudiar. También resulta súper importante tener en cuenta la situación laboral que se vive actualmente en Estados Unidos. Un fenómeno en el cual hay mucha oferta de empleos, pero que no hay suficiente fuerza de trabajo. Y es por eso que incluso se aumentaron los cupos para este tipo de visas H2A y H2B. Así que si ustedes están realmente interesados, les aconsejo que averigüen más sobre este tipo de visas, que también busquen agencias en sus países respectivos y les deseo todo el éxito y la suerte del mundo. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Te agradezco mucho que me hayas acompañado. Te pido que te suscribas a mi canal, que le des a la campanita, me regales un like y compartas este video con tu familia y con tus amigos. Si no me estás siguiendo en mis otras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en TikTok, te aconsejo que me empieces a seguir ahora y vas a poder ver fotitos de las cosas que hago día a día, de las locuras que hago en TikTok. Y bueno, te mando un besito gigante. Cuídense mucho. ¡Chau, chau! ¡Chau!